Tema 1. Superando barreras en la integración de redes, desafíos técnicos, cognitivos y socioculturales. Los avances tecnológicos que se han aplicado a la educación presentan grandes desafíos en el rol docente y en las formas de aprendizaje. El presente video titulado Superando barreras en la integración de redes, desafíos técnicos, cognitivos y socioculturales tiene como objetivo abordar algunas complejidades inherentes en la incorporación de tecnologías basadas en redes en el ámbito educativo. Es importante recordar que a pesar de las múltiples ventajas que estas herramientas ofrecen, su integración no está exenta de obstáculos que requieren atención y soluciones específicas para asegurar una implementación efectiva. La integración efectiva de redes en el ámbito educativo conlleva la superación de diversas barreras. Los desafíos técnicos, por ejemplo, pueden manifestarse en la forma de limitaciones de infraestructura, fallos de software o carencias en la formación tecnológica y de adaptación pedagógica por parte de los docentes. Estos aspectos prácticos, si bien cruciales, son solo una faceta de las dificultades que pueden surgir. A nivel cognitivo, tanto docentes como estudiantes pueden enfrentar retos relacionados con la adaptación a nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, lo que requiere una reconfiguración de métodos y expectativas tradicionales. Por lo que la discusión entre todos los actores del sistema educativo debe permanecer abierta y a la continua reflexión. A esto se suma un panorama sociocultural donde factores como la diversidad de contextos, el acceso desigual a la tecnología y las diferencias generacionales pueden influir en cómo se perciben y utilizan las redes en la educación. Desde una perspectiva técnica, uno de los desafíos más prominentes es la falta de infraestructura adecuada, especialmente en regiones o instituciones con recursos limitados, lo que puede repercutir en ampliar la brecha de acceso y calidad educativa. El acceso a Internet de alta velocidad, dispositivos modernos y plataformas digitales estables es esencial para una experiencia de aprendizaje en línea fluida. Además, la necesidad de formación técnica y pedagógica para los docentes, directivas y estudiantes es imperativa, garantizando que todos puedan utilizar herramientas digitales sin frustraciones o interrupciones y con sentidos de aprendizaje claros. A nivel cognitivo, la transición del aprendizaje tradicional al basado en redes puede resultar abrumadora. La sobrecarga de información, la distracción digital y la necesidad de desarrollar nuevas habilidades de navegación y filtrado de contenido pueden ser retos considerables. En el año 2023, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, recomendó la prohibición de los celulares en las escuelas, ya que distraen a los estudiantes del proceso de aprendizaje. Asimismo, en el año 2024, la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá, ANCOLI, anunció que sus 27 instituciones educativas prohibirán a sus estudiantes el uso de celulares en las aulas y en las rutas escolares, ya que desde su perspectiva, la presencia de estos dispositivos móviles ha entorpecido el correcto aprendizaje de los estudiantes, ha reducido las interacciones sociales y ha aumentado el cyberbullying. Estas noticias evidencian que la tecnología ingresó al sector educativo sin quizás tener las mayores habilidades como ciudadanía digital en general. Los docentes, directivas y profesionales del sector educativo deben ser conscientes de estas barreras y diseñar estrategias didácticas que gradualmente introduzcan a los estudiantes en el ecosistema digital, fomentando habilidades como el pensamiento crítico, la autorregulación y la gestión eficiente de la información. Por último, los desafíos socioculturales se manifiestan de diversas maneras. Las percepciones culturales sobre la tecnología y su papel en la educación pueden variar significativamente. En algunas sociedades, puede haber resistencia a abandonar métodos educativos tradicionales en favor de enfoques digitales. Además, las diferencias en normas comunicativas, valores y estilos de aprendizaje pueden influir en cómo se utiliza y se percibe la tecnología educativa. Es vital que los programas de integración de redes en la educación sean sensibles a reconocer estas diferencias, adaptando herramientas y estrategias para ser inclusivos y respetuosos de los procesos culturales de cada colectivo. En síntesis, los desafíos a los que se enfrenta este proceso de uso de redes en educación son la adaptación a nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, la falta de infraestructura adecuada, el acceso a Internet de alta velocidad, dispositivos modernos y plataformas digitales estables, la transición del aprendizaje tradicional al basado en redes, las nuevas habilidades de navegación y filtrado de contenido. Es clave comprender que mientras las redes ofrecen oportunidades sin precedentes para la innovación educativa, su integración seguirá acompañada de la aparición de múltiples desafíos. Reconociendo y abordando estos obstáculos, se puede trazar un camino hacia una implementación efectiva y equitativa. Sin embargo, se debe reconocer que la discusión debe quedar abierta porque las herramientas digitales siguen evolucionando a gran velocidad y también se debe ampliar la participación a muchos más actores involucrados de manera que se puedan superar los desafíos que sigan apareciendo.